Raquel, eres una mujer de retos, de grandes retos, cuéntanos cuál va a ser en Likes tu gran reto. Hacer algo completamente diferente, yo creo que las redes sociales hasta hoy se han tocado de pasada, en otros programas de televisión o ese crawl que pasa con los tweets, pero es como algo que acompaña a los programas, aquí no, esto es la esencia de las redes, es lo que conforma Likes, nosotros nos basamos en ellas y de ahí lanzamos, es algo que todavía no se ha visto. De hecho, a mí cuando me dijeron, vas a hacer un programa sobre redes sociales, que se va a llamar Likes, yo intentaba imaginar cómo sería, ahora que lo estoy haciendo en los ensayos, te digo que no me podía imaginar que fuera algo así. ¿Qué es más difícil, ser la maestra de ceremonias de este programa y coordinar a todos estos colaboradores o a los supervivientes? ¿Quiénes son más rebeldes? Hombre, yo creo que por complicado, complicado, yo no lo sé, hasta que no arranque, me parece que esto es una suerte, porque los colaboradores y gente con muchísimo talento, es difícil a veces saber si soy espectadora o conductora, hay momentos que me quedo en silencio porque me quedo escuchando lo que están diciendo y me interesa tanto y me hace tanta gracia que se me olvida que tengo que continuar con el programa. Esa puede ser la complejidad. Ahora, esto no es un encierro, esto no es una isla, esto es al revés, lo que tienes alrededor no es agua, son las redes y es el mundo infinito de Internet. Aquí es todo lo contrario, claro, claro. Mira, no lo había pensado así, pero es exactamente eso, de repente vivir el otro lado, el de la comunicación total. A muchos de nuestros lectores les dio un shock al decir, ay, ¿qué pasa? Que la imagen principal, una de las principales de Mediaset salta a cero. ¿Cómo tomaste tú toda esta decisión? Bueno, la tomé, como le he dicho a tus compañeros, porque se dieron muchas circunstancias. Yo creo que no ha habido en ningún momento una decisión caprichosa. Y para mí creo que eso ha sido lo fundamental y lo que ha hecho también que nos hayamos despedido con todo el cariño del mundo. Yo los voy a echar de menos, los echo de menos. Han sido importantísimos en mi vida profesional y tomé la decisión porque se encajaba con mi nueva realidad. De repente yo tenía en mente hacer supervivientes, estaba ahí, se va a hacer, ¿no? Y yo quería hacer supervivientes, pero claro, tres meses fuera de casa, los bebés, mi nueva realidad. De repente tocaba quizá ese cambio, ¿no? Un cambio hacia una estabilidad mayor. Y también profesionalmente me apetecía mucho hacer un diario. Y desde luego arrancar en cero, empezando de cero con ese espíritu, con gente con la que ya he trabajado mucho y con la que he vivido algunas de las experiencias televisivas más importantes de mi vida, como Fernando Jerez con Pekín Express, pues se juntó todo. Es de esto que dices, mira, es que está todo ahí. O sea, no puedes recibir más señales. Más señales no hay. Entonces, fue un sí. Durante la rueda de prensa se habló de un programa que rechazaste o que en ese momento no se pudo hacer, que te decía, ¿nos podrías dar una pista? No, a ver, yo lo cuento con toda la naturalidad, pero porque creo que lo puedo contar y no pasa nada. Eso fue porque yo era muy osada, no estaba preparada en ese momento para asumir una responsabilidad profesional de ese tipo y me empeñé y me empeñé, me empeñé porque yo quería hacer el casting y quería hacer el casting de Channel 4 y lo hice y ya está. Pero vamos, que ni estaba preparada ni era el momento, pero ahí nos conocimos, Jorge Salvador y yo, nos conocimos en ese casting. Es imposible hablar de Raquel Sánchez Silva y no pensar, por ejemplo, en Pekín Express. Me gustaría saber cuál es tu visión, ahora que se ha criticado mucho a Cristina Pedroche, ¿cuál es tu visión de la nueva presentadora Cristina? Bueno, yo a la gente que critica a Cristina Pedroche le diría que se vaya a Pekín Express. Eso está bien, a ti sí te ha gustado. Que se vaya a Pekín Express. Yo creo que Cristina lo hace fenomenal, pero sobre todo, es que no es que lo haga fenomenal, es que se deja llevar por el programa y eso es maravilloso. Ese programa, lo que merece, igual que lo merece cualquier gran formato de televisión, es que su presentador se deje llevar, se involucre, lo disfrute y yo creo que Cristina lo ha hecho, lo hablé con ella antes de que se fuera. ¿Algún consejo? Consejo, disfrútalo. Y lo ha hecho y ahora están de viaje, está todo mi equipo, está Cristina también y van a traer un programón, porque la ruta es maravillosa. Pues Raquel, a ti sí que te damos un like y muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a ti y gracias a todos. Un beso.